¡Fue increíble! Riley y yo solas, para siempre. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! Soy Alegría. Y yo... ¿Serías? ¿Podría...? A ver si arreglo esto, gracias. Y eso no fue más que el principio. La central se fue llenando a partir de ahí. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahí parece que lo tienes! ¡Perfecto! ¡Curva cerrado! ¡No! ¡Cuidado! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Ah, bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me toca! ¡Wow! ¡Eso es! A ver esa boquita. ¡Esto es nuevo! ¿Será seguro? ¿Y eso qué es? A ver, cuidado. Estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente. Eso no es brillante ni tiene forma de juguete. ¡Quietos! ¡Es brócoli! ¡Caca! Bueno, os he salvado la vida. Ya, de nada. Si no te acabas la cena, te quedarás sin postre. ¿Eh? ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre? Este es Ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Con quesas tenemos, eh, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto! Riley, Riley, aquí viene el avión. ¡Oh! 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 ¡Un avión! ¡Ahí viene un avión, amiga Chachi! ¡Un avión! ¡Shh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!